...rexión sana, porque al final lo que buscamos es una respuesta de parte del Estado. El Consejo Directivo del IPED, el 18 de agosto del 2014, solicita una auditoría social de los títulos. La primera auditoría se hizo al 100%, 5.000 títulos, bueno, todos los títulos tenían errores. Entonces, claro, como hondureños, me imagino que el que hemos estado en esto nos alarma, nos preocupa, pero también a los funcionarios que recién ingresaban a la institución también, se propone una plantilla, buscar formas de mejorar, después a ese conto del IPED firman un convenio de cooperación que establece auditorías sociales a los títulos. El IPED tal vez es un control de calidad previo a la entrega de los títulos. Creo que hay que resaltar la voluntad política, pero también el compromiso de hacerlo, porque no siempre encontramos eso, y hay que decirlo. Trabajamos con seis instituciones diferentes, ahora mismo en seguridad están presentando algo similar mediante un trabajo que hemos hecho en seguridad, pero a veces al funcionario se le olvida que es transitorio ahí, y que al final más bien es que estamos en diferentes lados, pero al final somos hondureños, y que tenemos que ir buscando los mecanismos de verdad. Bueno, reconocemos aquí la voluntad que ha existido, luego se realiza una segunda auditoría, una muestra, y aquí el número de errores que han habido ya baja. Bueno, se realiza la tercera y cuarta auditoría, y los errores son mínimos, o sea, eso nos satisface. Y eso nos dice que sí podemos hacer las cosas bien, yo creo que eso nos dice, y ahí tenemos que esforzarnos, yo aspiro con un reino que la gestión pública sea la mejor, o sea, creo que esa debe ser la aspiración de todos. Tenemos que ir rompiendo esos estigmas, y yo creo que para ese funcionario público no es agradable también escuchar y creer que lo público es sinónimo de que algo no anda bien. Yo creo que eso no debe de alegrarnos a los hondureños, al contrario, tenemos que trabajar para reivindicar la gestión pública, porque sí se pueden hacer las cosas bien.